Cuando quieras tú gozar, te recomiendo mi hermano, que pidas para bailar, venezolano. ¡Venezolano, venezolano! El cura es actual de Dios, le dijo a tu monigote, por más que te congolé, siempre se te ve el bojote. El cura es actual de Dios, le dijo a tu monigote, por más que te congolé, siempre se te ve el bojote. ¡Ahí va el bojote! ¡Ahí va el bojote! Por más que te congolé, siempre se te ve el bojote. ¡Ay va el bojote! ¡Ay va el bojote! Por más que te congolé, siempre se te ve el bojote. ¡Venezolano, venezolano! ¡Venezolano, venezolano! ¡Vaya que sabor! ¡Venezolano, venezolano! Se me echó a perder merengue, venezolano Esa coche baja es que se me gusta, pero es más sabroso si le pone yuca La yuca es sabrosa que ha puesto a su foco, por eso la gente la come a su foco Pero pagosa, ay de la yuca, que le gusta Ay de la yuca, pero pagosa Es el baile de la yuca, que le gusta A los hijos de yuca Venezolano, 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 venezolano El manguito de Hilaria, el manguito bocado, se le quita la concha y se come pelado Música 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 Venezolano Venezolano Música 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 Música